Quiero agradecerles a todos ustedes por estar apoyando este canal que ya hemos llegado a la cifra de mil suscriptores La verdad quiero agradecerles a todos ustedes que están apoyando el video, comentando, dejando su like y compartiendo los videos en sus redes sociales Y muchas gracias a todos ustedes Hoy vamos a jugar al Free Fire, quiero crear un gameplay Voy a traer más juegos, no se, no se, no se, no se, no se han movido un tranquilo mucho Tranquilos, quiero que piensen que vamos a estar jugando sobre el Free Fire También voy a traer el Code Mobile, el U Mobile Y una, una historia que, que es mejor que la rodeo a lo vi, como dice el dicho Que, pues nada, sean todos bienvenidos a este video y que los disfruten Si no les gusta el Free Fire, pues hasta ahí, pues no hay nada aquí Respetamos lo demás, respetamos, o sea, si les gusta el juego ya sea así o no Y así, vamos a empezar de una vez, así que vamos a jugar al Free Fucking Fire Vamos allá Acá, pues, tengo a este maje Que me lo, me lo gané, ¿no? Que, pues, me lo, me lo gané, ¿no? La calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad, si no las mujeres se calientan Y también me gané ya un, este, tigre o ya sea, diopardo, lo que sea Así que vamos a empezar de webcambiar de personaje Vamos a ver si tenemos a una chica kawaii Vamos a cambiarle de ropa No, ahí, de ropa, ¿no? Ya te digo yo Ya te digo yo Dios mío, pero qué kawaii Qué kawaii Oh, entró, 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 entró A ver qué tal, a ver qué tal Ay, me dio la esponja ¿Peso? No, ya apeso Vamos a buscar nuestro Ojo, que le bajo brome No, no me quedo solo Vamos a buscar nuestro, nuestro pack Nuestro pack Pero bien, oh, sí, sí, sí Va a caer ahí Va a caer ahí Vamos a caer Ya en 5, 4, 3, 2, 1, pum Vamos para abajo ¿Te imaginas que hubiera personas que existieran así? ¡Wey, no! Oh, está cayendo gente, está cayendo gente Ya, ya te digo yo Está cayendo gente Madre mía, pero ¿qué es la de gente? Está cayendo ahí Ojo, que es el clasificatorio Pero no podemos perder Porque si perdemos Pues me quitan todo Madre, ya empezaron Ya empezaron Ojo, ojo Que lo tenemos ¡Ja, ja, ja! Corre, 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 corre ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Es en serio La gran puchis ¡Ja, ja! ¡Hala, madre! ¡Ja, ja! Este chavo va a encontrar el arma y me va a matar No puede dejar que suba Hay una escopeta de arriba ¡Hijo de la gran pucha! ¡Oh, lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Cúrate, cúrate! ¡Rápido, rápido! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡142 de piña, eh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hijo de la gran pucha! ¡Hijo de la gran pucha! ¡Maldito! ¡Sabía yo que tenía que cubrirme! ¡No! Me bajaron puntos Vamos a bregar, me bajaron puntos ¡Hijo de la gran! ¡Hijo de la gran! ¡Maldito! ¡Ahí va la rata! ¡Ahí va la rata! Eh, no me di cuenta ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Está cayendo gente! ¡Está cayendo gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Me cago en todo, eh! ¡Me cago en todo! ¡Dile que coma tierra! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hijo de la gran! ¡Hijo de la gran pucha! ¡Maldito! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡No le bajé nada! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Imbécil! ¡Qué asco que da! ¡Uf! ¡Qué asco que da este imbécil! ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Cero empatía no! ¡Lo siguiente a hacer empatía! ¡Es repulsivo! ¡Eh! ¡Es repulsivo! ¡En todas las! ¡Ah! ¡Por qué puchis! ¡Ah! ¡Y nada más ni una partida! ¡Es en serio! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué mamá! ¡Qué cagada! ¡Verdad! ¡Atacando gente por acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Una! ¡Pues nada más! ¡Solo una! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Tres! ¡WTF! ¡Aquí qué! ¡Se va a liar! ¡No! ¡Aquí se va a liar! ¡Ya hay un arma! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Sería bueno una escopeta! ¡Ya te digo yo! ¿Es eso un arma rápida? ¡Una de dos! Es que ya no me... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Encontré un arma rápida. Vamos, pues. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Que sea solo poco, pero ya salgo. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Un momentito! ¡Sí! ¡Lo matamos! ¡Uh! ¡Primera muerte! ¡Uh! ¡La primera kill! ¡Buena, buena, buena! Pues, sí, mochila nivel 2. ¡Balas! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Escopeta! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota, qué idiota, qué idiota! ¡No! ¡Hijo! ¡No, maldito! ¡Puchicas! ¡Ah! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el granato? ¡No, no, no! ¡Bordonato! ¡Ah, maldito! ¡Speedron! ¡Speedron! ¡Uf! 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 ¡Las manos! ¡Uf! 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 Muchísimas gracias a los que les haya gustado el video, yo soy el Hit, no deben comentar, dejar su like y compartir este video, ya saben que tienen que dejar su like, comentar y no denunciar, y pues nada, que agradecerle por los mis suscriptores y nos vemos con otro video más, si el video está muy bien apoyado, vuelvo que el FIFA, el Calcutí, el Pumbo no va a él, este es el comienzo, no, el comienzo de una nueva era, la era del Hit, y pues nada, somos los nuevos que vamos para arriba en YouTube y pues nada, hay que apoyarnos entre y pues nada, espero que les haya gustado ojo, así que, porque tenéis un poco, y pues nada, nos vemos en el próximo video, yo soy el Hit, hasta el próximo, ahora le vamos, adiós. ¡Suscríbete!